ATSU, excelencia en los colegios industriales. Las calderas de vapor ATSU incorporan el sistema de visualización remota de todos los parámetros de control y anomalías. Esto nos permite, desde el teléfono móvil o cualquier sistema operativo, tanto sea un PC o una tablet, poder visualizar desde cualquier lugar del mundo, mediante conexión segura VPN, los parámetros de control y avisos. También incorpora un sistema para poder enviar e-mails al responsable del equipo para poderle comunicar cualquier anomalía.